Comenzando la mitad de semana, bueno, repasando algunas de las noticias que nos ha dejado el día de ayer, como lo que ha sido la visita del gobernador Pujaro a Buenos Aires, a Casa Rosada, también dentro de un ratito vamos a compartir un programa de digitalización que ha presentado también la empresa provincial de la energía dentro de lo que es el sistema que tiene y seguramente vos vas a hablar de la empresa provincial de la energía. Exactamente, haciendo referencia a lo que puede llegar a suceder en pleno verano, saber si vamos a sufrir, si vamos a padecer cortes en el servicio eléctrico, pensando en estas altas temperaturas que se están pronosticando. Bueno, estuvimos hablando con el presidente de la empresa provincial de la energía, con Hugo Marcucci, puntualmente sobre este tema. Si te parece, podemos escucharlo. Dale, lo escuchamos. ...deficiencia, pensando que vamos a entrar en el verano, es recurrente, Rosario, la provincia, que tenga los problemas eléctricos. ¿Vamos a tener las mismas situaciones? Mire, la situación de los problemas que tenemos recurrentemente habría que dividirlo en dos. Primero, ha anunciado el gobierno nacional a través de CAMESA, de la Secretaría de Energía de la Nación, que va a haber faltante de energía o posibles faltantes de energía si hay demasiado calor. Bueno, en eso nosotros no tenemos posibilidad, si bien estamos tomando algunas medidas para prevenir esa situación y ver cómo podemos reaccionar, es una voluntad y una decisión de la Nación, o un límite que tiene la Nación, de darnos energía eléctrica. Con lo cual nosotros no podemos hacer nada ante esa situación si es que hay cortes o falta de generación nacional. En ese sentido también, nosotros sí lo que hemos trabajado a nivel local es de posibilidad de organizar mayores inversiones y tomar algunas decisiones como poner GPS en camionetas, mejorar las cuadrillas para dar una respuesta más eficiente si hay problemas de distribución. Ha sido claro en cuanto al escenario que se puede plantear en este verano. Ya nos están dando un anticipo las temperaturas de lo que podemos llegar a tener en la temporada de verano, Mauro. Sí, 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 sí. En la ciudad ya se dieron puntualmente en Rosario diferentes cortes, diferentes puntos de la ciudad. Así que, bueno, esperemos estar preparados, esperemos que también la empresa esté a la altura, sabiendo que las altas temperaturas que se dan en verano, se dan momentos de récord históricos de consumo, no nos dejen a oscuras sufriendo y padeciendo lo que es el verano más en Rosario y en la provincia. Claro, pero además ha sido claro, no somos generadores de energía. No, no, no. Eso es un dato clave. No, no, ellos directamente dependen de Camesa. Sí, sí, sí. De Camesa que te manden el servicio eléctrico y ellos directamente ser distribuidores como lo son. Mauro, gracias. Te mando un abrazo. Nos encontramos mañana. Que tengas buen día. Abrazo enorme. Que sigas.